Salud, tú te tomas tu ceniza, yo me tomo mi resto de café. Claudio, la pregunta del día es... ¿Hay vida extraterrestre? Es decir, más allá de nuestro planeta, ¿existen vidas inteligentes comparables a la nuestra? Por supuesto no tenemos experiencia, no tenemos pruebas, pero podemos reflexionar sobre este asunto. Hace muchos siglos se pensaba que la Tierra estuviera en el centro del Universo. El Sol da vuelta alrededor de la Tierra, etc., etc., y hasta que Galileo demostró que esta no era así, sino que es la Tierra, que da vuelta alrededor del Sol. Y después avanzando... Y le dijeron... Le dijeron, esto no se dice, no se hace, y él dijo... El púrcimo de... Bueno, 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 si ustedes quieren, no se me digo nada, pero las cosas están así. De hecho, se ha comprobado que las cosas están como dijo el Galileo, no solamente, que el Sol es uno de los millones, miles de millones de soles que componen la galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea, y dan vuelta alrededor del centro de la galaxia, que la galaxia, a su vez, no es la única galaxia, sino que hay miles de miles de miles de miles de... Ya podemos ir en una magnitud de infinitas, infinitas galaxias. Ahora, más allá de lo que digan los expertos, ¿no es cierto?, porque los expertos también merecen cierta duda, porque los expertos siempre se basan en lo medible, ¿no es cierto?, lo que se pueda medir. Claro, yo te digo, desde una mirada de verdad, como existencial, y tú ves que hay miles y miles y miles y miles de galaxias y miles de estrellas en distintos momentos de proceso, y nosotros somos una parte tan infinitesimal de todo esto, es como si nosotros dentro de un mar no fuéramos ni siquiera una gota, ¿ves? Entonces, ¿cómo puede existir esta cosa del geocentrismo y el antropocentrismo, y esto de decir, mira, no hay nadie como nosotros? O sea, esta posibilidad de esta cosa a la que hemos llegado acá, no se ha llegado en ninguna otra parte de este universo enorme, imposible de imaginar cuáles son sus límites, y sin embargo nosotros somos los únicos. Bueno, esta creencia pudo existir, pudo manifestarse en la curación del ser humano, acompañada por otras creencias, muy importante, de ser los seres creados por un dios o por unos dioses, con un fin que tiene que ver con las intenciones de los dioses, o sea, nosotros somos el resultado de la intención de los dioses, los dioses se ocuparon de hacer esta creación en esta tierra, en este nuestro planeta, y entonces como estamos no solamente en el centro del universo, sino que estamos en el centro de la atención de lo divino. Lo que pasó después, con lo bien explicado por Nietzsche, la muerte de Dios, Dios se ha muerto, y que nos ha dejado, dejado no solamente huérzano de lo divino, sino que también solos, en un universo que se ha manifestado siempre más inmenso, más incomparable, inmedible. Claro, porque nosotros venimos de esta creencia, que viene, qué sé yo, de muchos siglos, entre lo más reciente, el medio ego, ¿no es cierto?, que nosotros siempre estábamos acompañados por estas presencias estelares celestiales, de seres, como los ángeles, y los otros que vivían un poco más arriba, hasta llegar a Dios, ¿no es cierto?, y nosotros estábamos aquí en una especie de tránsito que íbamos luego subiendo hacia esas esferas, siempre estábamos muy bien acompañados, y Nietzsche no. Nos manifestó, porque no fue Nietzsche a matar a Dios, sino que manifestó lo que había pasado en el corazón de Dios. Así es. Y entonces, el ser humano, encontrándose en este universo tan grande, empieza, tiene dos opciones, por creer que está solo, en su pueblo, en su ciudad, en su planeta, en los infinitos mundos, o, que no, que está acompañado, que está acompañado, en cada momento, por infinitas intenciones, que son las intenciones, no solamente de sus seres queridos, más cercanos, son las intenciones de toda la humanidad, que forma parte de esta, de esta, realidad, del ser humano, que es capaz de hacerse esta pregunta. Bueno, yo siento que tú te has salido brutalmente del tema, pero, 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 está mucho más interesante ahora. A mí me pasa, muchas veces, que salirme del tema, me parece más interesante. Sí, ya no estamos en los temas de la vida extraterrestre, ahora estamos en, en esta cosa, de que si existencialmente, estamos, o no, solos. No, pero, que tiene que ver con el extraterrestre, porque, imagínate, si haces un pasito, y te vas en un planeta, acá de nuestro sistema solar, y te encuentras con agua, y sabemos que el agua, tiene mucho que ver con el nacimiento de la vida, y puedes encontrar restos de, o, 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 no restos, o sea, realmente, vivos, unos bacterios, que no vienen de la tierra. Entonces, imagínate alejarse, si fuera posible, alejarse de, de miles de años luz, en un universo tan grande, ¿cuánta posibilidad? ¿Qué, qué posibilidad estatística hay, que existan otras especies, no solamente vivas, sino que, pensantes, y no solamente pensantes, sino que, también, pensantes, bien, porque el problema, es también pensar bien, muchas veces uno piensa, pero piensa bien mal. Claro, claro, mira, porque, de algún modo, o sea, volviendo un poco, a esta cosa, un poco existencial, cuando nosotros pensamos, en la muerte, nos vamos a morir, ¿a dónde vamos? A ningún lado, a la luna, o sea, claramente, es otro tema, eso sí me parece otro tema, pero que tiene que ver, pero tiene que ver, porque, claro, si nosotros salimos de aquí, ¿a dónde, cuáles son los parámetros? Suponte que nosotros pudiéramos transformarnos, en una forma, en una, digamos, estos cuerpos que tenemos acá, no pueden viajar a las estrellas, no pueden, ¿me entiendes? ¿Por qué no? Porque está muy limitado. Hasta ahora, no hemos encontrado la forma, de hacerlo viajar, en este inmenso espacio. Suponte tú, que tú pudieras, tu conocimiento, ¿no es cierto? como digamos, el conocimiento tuyo, el buen conocimiento tuyo, ¿no? Porque el mal conocimiento, sí que todos lo tenemos, ¿no? Lo dejamos acá. Pero el buen conocimiento, suponte que tú lo pudieras embotellar, en algún tipo de vehículo, distinto a este, claro, ¿no es cierto? Y que ese vehículo, tú lo puedas envasar, y lo puedas meter, adentro de una nave, que, la largas a, cuando tú, no sé, 500 años luz. Yo creo que eso es posible. Para empezar. Para empezar, porque a 500 años luz, bueno, puede ser que no encuentres nada. Porque, ¿quién eres tú? O sea, tú no eres este cuerpo, tú eres mucho más que eso. Claro. ¿No es cierto? Tú eres, por ejemplo, tú eres una intención, ¿no es cierto? Una fuerza que va, como una flecha, en una dirección, o en varias direcciones, depende de, la coherencia que tú tengas, ¿no es cierto? Vas para allá, o puede ir en muchas direcciones. Supongamos, que por un tema, argumentativo, de esta conversación, tú vas en una dirección. Sí. Como una flecha. Diría, Prigogine. Prigogine. Vas en una dirección, ¿no es cierto? Esa dirección, le llamamos intención, intención de Claudio, intención humana de Claudio. De Claudio. ¿Ya? Podríamos nosotros decir que Claudio, en realidad, es esa intención, más algunas grabaciones que se han ido incorporando a esa intención, formando nuevas ecuaciones de un ser que ya no necesariamente depende de este cuerpo basado en el carbono y en el oxígeno y en el hidrógeno y en toda esta cosa, sino que está basado en el aspecto más bien energético, relacionado con la intención y relacionado con los contenidos que se han ido sumando a esa construcción. Hasta ahí lo podríamos dejar que el cuerpo hasta ahí no ha sido más allá que una especie de soporte que te permite que todas estas cosas aglutinen en una forma que le den cierta continuidad. Supongamos que el soporte nosotros lo pudiéramos reemplazar por otro soporte. Exacto. Y lo pudiéramos meter en una nave. ¿Por qué necesito de una nave? A lo mejor no necesitamos de una nave. A lo mejor hecho esto se puede hacer muchas más cosas porque depender si ya no dependemos del cuerpo quiere decir no dependemos de esta estructura que nos permite que permita esta intencionalidad de manifestarse en un espacio y en un tiempo que es esto de esto de esta realidad de este nivel de realidad. Claro, si ya no necesitamos de cuerpo no necesitamos tampoco creer de la nave en ese espacio en este tiempo ya no dependemos de este espacio y de este tiempo y estamos pensando que existen otros espacios y otros tiempos. Entonces nosotros partimos con esto de que si existe vida más allá de este planeta y terminamos abriendo la posibilidad de explorar un nuevo umbral espacio-temporal. Eso yo creo que sería una interesante hipótesis y una posibilidad para encontrarse con otras intencionalidades que quizás no aprovecharon, no usaron, no se basaron sobre una base a carbonio como la nuestra pero de toda manera fueron siguiendo esa trayectoria que te decía de la intencionalidad hasta liberarse de esta base material para llamarla así y poder entrar y moverse en otro espacio en otro tiempo donde es posible que todas las intencionalidades para llamarla así en nuestro lenguaje comunicado se pueden encontrar y yo creo como que van subiéndose con una intencionalidad mayor como sería la intencionalidad del universo. Bueno, esto nos da pie para una nueva conversación mucho más interesante quizás. Entonces, Claudio, aquí salud, tú te tomas tus cenizas, yo me tomo mi resto de café y cortámosla.